Hola, bienvenidos a mi canal, hoy les tengo preparado un video de productos terminados y ¡ah! tengo muchísimos aquí, no me he dado cuenta que tenía tantas cosas, pero es que ¿saben qué? he sido bien constante en terminarme productos porque fue uno de los propósitos de este año que en lugar de estar compra y compra, que digo me encanta comprar productos de belleza y maquillaje y otros que me mandan, tenía que darle prioridad a las cosas que ya tenía en pesadas o a la mitad y si no me iban a servir a mí porque no eran mi tipo de piel o así, regalarlos a alguien que le sirvieran y lo que sí me servía ya terminármelo antes de empezar a probar productos nuevos, por eso no han visto tantas compras en mi canal porque me he portado muy bien y también me porté bien con los productos terminados, de repente me di cuenta que tenía un chorro de cosas y es que voy a empezar. Empiezo con productos para el cabello y tengo dos que son, bueno no es lo mismo porque uno me gusta más que otro pero digamos que son para lo mismo y los tenían los dos ya a punto de terminarse, uno de ellos es este protector de calor de la marca Oriflame, el primero es este producto de Oriflame que es un protector de calor, este honestamente no creo que lo vuelva a comprar, me lo acabé como que por dolor no lo quería tirar, tiene algo de fijación, eso está bien cuando lo quiero alisar y también cuando lo quiero rizar pero no me encanta porque probé otros que aparte me dejaron el pelo más liso y creo que por ese motivo no lo volvería a comprar. Otro protector de calor que me acabé como en mes y medio yo creo porque aparte le agarré una racha, últimamente como desde principios de diciembre a la fecha, cada vez que me lavo el pelo me lo arreglo, yo sé que se maltrata pero la verdad es que me sirve mucho más andar siempre con el pelo arreglado porque si tengo que salir ya nada más me hago una trencita o me lo dejo suelto y ya traer el cabello arreglado es como la mitad del trabajo, entonces me estuve procurando mucho el arreglo personal y este producto de John Frida, el Freeze Easy, creo que si se pronuncia, que es el que te ayuda a que el pelo te dure liso por tres días me gustó mucho pero por ejemplo me queda como lo traigo ahorita, liso pero no súper manejable. Este definitivamente sí lo voy a volver a comprar, no es el que siempre uso pero cuando requiero cierta fijación y que se sigan viendo como que los rizos con mucho movimiento muy padres, este está perfecto y como viene el verano pues yo como que uso más el pelo rizado en el transcurso del verano. Ahora me voy a ir con un producto que nunca pensé que se me fuera a terminar y me refiero a una brocha para el maquillaje pero con esta brocha tengo fácil como cinco años, sí más o menos porque fue la primer brocha que compré con esas características de Flat Tap Kabuki o Kabuki plana, cuando recién las empecé a escuchar y a ver en el YouTube corrí por ella, la primera vez que fui a Estados Unidos fui por ella al Target y me gustó muchísimo pero ya tiene mucho tiempo de uso y ya se empieza a salir el pelito, miren esta, así es que ya la voy a jubilar pero claro que la volvería a comprar, de hecho tengo ocho de estas porque son las que uso para los cursos y es una súper buena brocha, se me hace muy fácil de usar, muy económica, 3 dólares en Estados Unidos y aquí en México también cuesta como unos, creo que 100 pesos o ciento y piquito, la verdad es que vale muchísimo la pena porque hay brochas de una calidad similar que cuestan el doble o hasta mucho más que el doble. Hablando de los cursos, otro producto que uso muchísimo en los cursos es este corrector naranja de la marca City Color, ya no tiene nada pero nada de nada, ya lo reemplacé por otros y es un corrector que tiene una forma de esos lipsticks como Chubby Sticks, como los de Clinique que le vas dando la vuelta y es como una crayola y va saliendo la punta, es un corrector que está padrísimo para corregir abajo de las ojeras, seguramente a estas alturas ya subí el vídeo de los correctores de colores y ahí les explico exactamente cómo usar el color naranja para que realmente les funcione y les cancele las ojeras. Este es un productazo, me encanta, me encanta, me encanta, se consigue bien fácilmente, está bien barato, no tiene parabenos, el color está perfecto y de verdad claro que ya lo volví a comprar para los cursos y si lo uso para los cursos es porque es la ley. Otro que se me terminó y difícilmente me termino una base de maquillaje porque siempre tengo como varias y las estoy probando pero de este día hasta le compré su reemplazo, me refiero a la Fit Me de Maybelline pero la que es matte and poreless, o sea para disimular los poros y matificar, porque la que venden aquí en México es la versión original que es como para dejar un acabado jugosón y luminoso, este es como para que te quede ese acabado pero te ayuda a controlar la grasa, no queda súper mate como la infalible, si queda como con mucha vida la cara, me encanta usarla sin polvo pero si me ayuda, o sea la otra de Fit Me, la original, si yo me la pongo parecería que me unté vaselina, esta me queda súper bien, me encanta y ya la compré, de hecho esta la había comprado en el tono 220 y me compré el 218 o 128, no me acuerdo, por aquí les dejo el número porque me queda mejor el otro tono, este me quedó como que amarillito pero está bien bien padre y la otra, la versión original está padrísima para las que tienen el cutis seco. Me acabé una BB Cream, creo que esa fue la primer BB Cream que compré, es la de Rimmel London, la BB Cream Mate, yo ya había escuchado cosas medio malonas de la de Garnier así es que me la brinqué, ni siquiera la probé y me fui directo a esta porque había escuchado buenas reseñas, tiene 15 de protección solar, yo la uso en el tono light, la recomendé mucho, esta la conocí antes que la de L'Oreal y la verdad es que es súper buen producto, se siente bien rico en la piel y no deja el aspecto tan rosa como otras BB Cream, es súper buena y además es muy económica. Sí la volveré a comprar, solo que no la voy a comprar ahora, luego, luego porque tengo la BB Cream de L'Oreal y ando en esa onda de acabarme las cosas que tengo, así es que me voy a esperar. Otro producto que me terminé, es también, esta es una base, es la Whit Cream, no sé si esta ya la venden en México, es de Covergirl, tiene una textura bonita, tipo mousse, un acabado bonito, 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 me gusta bastante esta base, el tono que yo uso se los dejo ahí en la pantalla, no tiene protección solar o al menos no lo dice y la verdad es que el tiempo que duró la disfruté bastante. Sí la volveré a comprar, pero creo que esta me funciona mejor en invierno, así es que si acá se la volverá a comprar, sería hasta el próximo otoño. Otro que me terminé fue este rímel, es de la marca Chantería, es un rímel que me gusta, no es mi favorito, les voy a ser sincera, porque a mí me gustan los cepillos grandes, la fórmula es muy buena, la verdad es que hasta se batalla para quitar, no huele nada, o sea huele como a rímel, huele a rímel, los rímel no huelen precisamente rico y la fórmula es muy buena, de hecho les digo que hasta se batalla un poquito para quitar, pero yo soy más fan de los cepillos gordos, estos cepillos como muy de tamaño tradicional no son mi hit, pero si tú estás buscando una máscara de pestañas que te dure todo, 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 todo el día, que no se corra y que no tenga el cepillo súper toscote como las que me gustan a mí, esta te va a encantar. Otra base, pero esta no la usaba como base, esta la usaba para contornear y ya le tengo reemplazo, o sea, esta sí inmediatamente, inmediatamente saqué la nueva, es una barra de maquillaje que se llama Pure Makeup, siempre hay mucha controversia cuando lo saco en vídeos porque me dicen cuál es esa marca Pure Makeup, no es una marca, es una de las muchas líneas que tiene la marca Maybelline, esta de Pure Makeup en Estados Unidos no la encuentran, pero es que ya se llama Fit Me, el maquillaje Fit Me que les enseñé ahorita tiene su versión en barra, esa versión en barra es la misma fórmula que este, ok? Habiendo aclarado el punto, les digo que para contornear es la octava maravilla, yo usé el tono 330 caramelo y me súper encanta, tiene una textura bien bonita, tiene un tono bien bonito, se difumina bien padre y aparte como es para cutis graso, no se mueve porque se fija mejor, así es que para hacer el contorno en crema cuando quieres verte como muy natural, ese te va a ir perfecto, ya nada más pues tú le ajustas la onda del tono si lo necesitas un poquito más oscuro. Otro producto que me terminé y creo que es el último de los que les voy a enseñar el día de hoy es un fijador de maquillaje, este es de la marca de City Color y tiene silica, ¿por qué hago hincapié en eso del silica? Bueno, para que ubiquen más o menos que es el silica, es ese ingrediente activo que tienen los polvos de alta definición, el de Make Up Forever, el HD Powder, el polvo HD de Elf, tanto el blanco como el amarillo y los polvos de City Color que son los que yo conozco, tienen eso, es 100% silica, es lo que deja la textura de la piel tan pero tan bonita y con un acabado como súper natural y de alta definición. Este primer, no no es primer, este fijador de maquillaje tiene silica y deja un acabado precioso. Yo les recomiendo mucho que incursiona en este mundo de los fijadores de maquillaje, aunque tú digas, pero yo no soy profesional en maquillaje, no importa, no sabes el tiempo que te vas a ahorrar, mira, tú te maquillas normal en la mañana, clarito, intenso, oscuro, como ti te dé la gana y te pones este fijador que sale en spray, ya no tiene nada, pero bueno, te pones el fijador, lo único que no me gusta es que sale como que la gota como espesona y pues resulta que tu maquillaje te va a durar mucho más tiempo porque se va a fijar perfecto. También es súper buena opción si a ti te pasa como a mí que a veces al terminar mi maquillaje siento que parezco como rata de panadería, así toda polveada, no necesariamente que se vea la cara más clara, sino que el tono del polvo es correcto pero te ves polvosa. Bueno, con estos sprays fijadores quitas ese efecto polvoso, así es que aparte de fijar el maquillaje te ayuda a que no te quede ese efecto de rata de panadería. Que si eso lo voy a volver a comprar, sí lo voy a volver a comprar, pero vi que tiene una versión para efecto mate y como ahí viene el verano, quiero probar esa versión de efecto mate, así es que seguramente lo van a ver pronto en un video de compras porque ya le tengo los ojos bien puestos a ese fijador de City Color. Espero que este video te haya gustado porque aquí les cuento como que si lo volveré a comprar, si no, y no todos los productos los ves siempre en videos, por ejemplo los del cabello, pues no siempre hago o no tan seguido hago tutoriales de peinados y todo ese rollo, entonces difícilmente te enterarías tú de cuáles me han gustado, cuáles no y por qué. Por eso me gusta mucho hacer estos videos de productos terminados, tú cuéntame qué te has terminado, que sí, ya volverías a comprar, ya, ya, porque hay productos que nos hacen entrar en pánico, a mí me pasa eso, yo las entiendo, porque a mí me pasa. Si este video te gustó, te fue útil, te entretuvo, te la pasaste bien conmigo, dame like, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún video los martes y los viernes en punto de las 6 de la tarde y aparte la suscripción es gratis y lo único que pasa es que al suscribirte, mis videos cuando los subo te llegan directamente a tu correo electrónico y ya tú te programas a qué horas vas a poner tu cafecito, tu tecito, que ya estés relajada, sin niños y te puedes sentar a gusto, a disfrutar de un video y pues es tiempo para ti solita. Así es que ya sabes, suscríbete y dale like. Bye.